36 personas fallecidas en 6 días son las cifras que dejaron las vacaciones agostinas 2017, todas en accidentes de tránsito, un incremento de 227% en comparación con el año 2016. Realmente no estamos tomando conciencia y si vemos las causas, distracción del conductor, no respetar la señal de prioridad, no invadir el carril, no guardar la distancia reglamentaria, exceso de velocidad, estado de debilidad, todos son atribuibles a la persona. 311 accidentes de tránsito y 156 personas lesionadas por esta causa son parte del balance que presentó la Dirección de Protección Civil. Pese al incremento que representan, su director Jorge Meléndez califica de positivo el plan ejecutado en conjunto con 14 instituciones de rescate, seguridad, salud y de prevención. Esta no es una problemática del periodo vacacional, antes de las vacaciones teníamos un promedio entre 3 y 4 fallecidos diariamente y esta cantidad grande de lesionados. No hubo personas fallecidas en playas y balnearios, pero se contabilizaron 112 rescates, de estos 93 fueron acuáticos simples, 14 acuáticos profundos, uno en vehículo y cuatro de otra naturaleza. La playa del Majahual con 46, la puntilla con 13, ajepín con 7 y apulo con 7 fueron los sectores con mayor cantidad de casos durante las vacaciones agostinas. Siempre para nosotros cuando hay rescates acuáticos profundos significa un poco más de problemas, sin embargo ahora tenemos 93 rescates acuáticos simples, buena conducta de los salvadoreños y salvadoreñas en los balnearios y playas. Como parte del Plan Divino Salvador, el Ministerio de Salud también confirmó que hubo una reducción de consultas de emergencia en un 55% en comparación al año anterior, con 9.555 infecciones respiratorias agudas, 1.045 diarreas y 560 casos de neumonía. Esta última cifra representa un aumento de 45% respecto a 2016. Con imágenes de Juan Castellanos informó Néstor Hernández.